¡Ayúdate! Más que nada sal de mi camino que quiero bailar Con esta santa que está gigante Para el bailador que me gusta bailar De lo que escucha esta santa es una mesa de maracatú Para el bailador así como tú Pero con mucha actitud Como tú pa' lo dices No te preocupes que esta santa a mí me sube Yo no te preocupes que esta santa a mí me sube Yo no te imaginan lo que es la pesta yo vine a buscar Con esta santa que está gigante para el bailador que le gusta bailar Y a mi negra chula yo esta noche me la voy a llevar Y con el rango tan fruta que te que también te voy a dar Porque esta noche me la voy a usar Oye mami no te preocupes que esta santa a mí me sube Yo no te preocupes que esta santa a mí me sube Yo no te preocupes que esta santa a mí me sube Cuidado 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 Bailando, bailando Las bonitas se van dejando Ay, pero con mi salsa caliente, oye mamita que rica te siente Ay, yo lo que quiero es vacilar, yo lo que quiero es celebrar Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar, hola chiquito timba Ay, ay, vengan mi gente, háganme un buen ambiente, que esto se hizo para gozar Y todo el mundo brinca, brinca, brinca RIPOR CHIQUITO TIMBA TELEVIDA Y ALEGRÍA Demasiado duro Esto es sweet, síganme el mambo, síganme el mambo Diego X IA CEPA, sí señores Y con ustedes Nuestro líder Chiquito En el timbal Música 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 Todo el mundo brinca, 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 los muchachos Música Música Ocho años Chiquito timba Repartiendo el salto para el pueblo Dominando No son dos días Latinoamérica Música 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 ¡Fue! ¡Sí! ¡Fue! ¡Sí! ¡Fue! ¡Sí! ¡Fue! 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 ¡Coronavirus se vaya! ¡Fue! ¡Se fue! ¡Fue! ¡Oh! 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 ¡ ¡Oye quebuya! ¡Fe! Esa bollita para todos ustedes Por mantenerse ahí activo Por una hora y pico En este Live Muchas gracias mi gente Nos vemos en la próxima Que duerman bien, que descansen Desearles muchas bendiciones De parte de este humilde grupo Chiquito Timbán Estuvieron cantando para ustedes Enrique, Ander, Lemar Y Dairon, nuestras voces Nuestros músicos Joami, Junior Anthony Elvis, Gego, Henry, Francis Y en el nombre De los creadores del sonido Rafael Berroa, Emanuel Frías Muchas gracias, Dios lo bendiga Nos vemos Bye, bye muchachones Bye Dice, un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Oh A, i, a, i, o Opa, opa, opa Gracias Hasta la próxima Buenas noches Buenas noches A, i, o, 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 Gracias.